Pero miren, vamos a cambiar el tema porque como parte de sus perrísimas tours junto a Paulina Rubio, Alejandra Guzmán ofreció una conferencia de prensa y ahí respondió, ¿cómo es su relación con la chica dorada? ¿Ya habrá así trompones? Ya lo dice. En el escenario no me importa más que la música, el ser original, el ser tú. Porque eso es lo que la gente conoce de mí. Entonces creo que es más fácil hacer lo que sé hacer que pretender algo que no. Pero no, no me molesta tanto como la gente dice o piensa, ¿no? Al final. Tanto, tanto. Bueno. ¿No te van a tomar café? No, no, nunca me he ido a tomar un café. Bueno, sí, una vez. Una vez nos fuimos echar un café. Y pues también uno está abierto porque la vida me ha enseñado a ser amable, a escuchar, a ser paciente y a tomar lo que quiero de quien viene. Pero esa es mi decisión. Entonces, de mí han dicho mucho. Y seguirán diciendo, ¿no? Mientras yo sepa quién soy y a dónde voy y a dónde quiero llegar. Mejor ocuparlo a tu favor, Ale. Claro, hay que usar las cosas a su favor. Yo creo que eso es bueno. Cuando sabes cuáles son tus actitudes, pues adelante. Y si no tienes, estudia. Híjole, pues... Este, gracias por expresar este material porque a Alejandra nos tiene vetados, a nosotros como medios de comunicación. A este programa lo tiene vetado. Está bien, es una decisión. Así como nosotros tenemos la decisión si entrevistamos o no a alguien, ella tiene la decisión de no darnos una entrevista a nosotros por el hecho de que yo entrevisté el año pasado a Frida Sofía. Frida Sofía, pues, habló de lo que ya sabemos todos, de lo que habló, ¿no? De las adicciones de Alejandra, de los golpes que ha habido entre ella y Alejandra, de los supuestos abusos de su abuelo. Entonces, eso tiene a Alejandra muy molesta con nosotros. Y está bien, respetamos tu decisión, pero está muy guapa, Alejandra. Muy guapa, sí. Y estamos esperando la gira, ¿eh? Con Paulina Rubio. Han estado haciendo mucha prensa. Yo no voy a ir, pero ahí me cuentas tú cómo la ves. Ahí te cuento mi gusto. No, pero ¿no irías así una fecha para ver más o menos? No, ¿cómo para qué? Pues para ver el show está bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que, o sea, Alejandra tiene muchos éxitos. El playlist de las dos son buenos. Es increíble, sí. A mí me da pena porque no es que le digas no a un medio, le dices no al público que está con ese medio, que está viendo ese medio. Sí, no pasa. Ajá, pues. No, no sucede nada. Tenemos muchos artistas de quien hablar y el día que tú quieras aquí, este medio, por supuesto, está abierto. Pero pues como somos un conglomerado de medios de comunicación, donde está periódico, donde está portales de internet, donde está la radio y donde hay canales de televisión y otros programas que manejan espectáculos, pues nos presta el material gracias a mis compañeros y amigos de Sale el Sol. Claro, porque al final nuestra labor es informar. O sea, no importa, nosotros tenemos que informar y tenemos que presentar el material. Y como le hagamos, aquí lo tenemos. Exactamente, y aquí estamos, bueno, además, debido a los rumores sobre un supuesto roce entre sus hermanos, Luis Enrique Guzmán y Silvia Pazquel, Alejandra, fue cuestionada. ¿Cómo se lleva con los dos? Las familias. Y la verdad es que a veces dicen mucho, pero yo a mi hermano Luis Enrique lo amo y con mi hermana Silvia, pues, casi nunca la vi. Realmente soy más apegada a mi hermano y siempre lo seré. Entonces, eso no ha cambiado, pero cuando nos vemos en la Navidad, pues, nos queremos, cenamos, platicamos. O sea, no es que quiera más a uno que a otro, pero mi hermano de sangre, de madre y padre, es Luis Enrique. Y lo amo y él ha estado conmigo en el hospital seis meses. Y creo que es el que más amo de toda mi familia. ¿Cuál sobrina? ¿Cuál sobrina? Apolo. Apolo. Ah, mi sobrino Apolo, lo amo. Pero fíjate que es maravilloso que llegue alguien a darte luz, a darte pureza, a darte cosas con el corazón así, tiernito, ¿no? Es maravilloso aprender de ellos. No sé por qué dejamos de ser así. Pues, muchísimas gracias. Ahora, es una realidad, ¿eh? Todas las veces que Alejandra ha estado hospitalizada, ¿quién ha estado con ella, Luis Enrique? Ahora, dicho también por mucha gente cercana a la familia, que siempre fueron muy pegados, tanto Luis Enrique como Alejandra y Stephanie, ¿no? Sí, André, es que eran de la edad, ¿no? De la edad, por eso la convencia. Pero siento yo que también, por eso luego se dan los malentendidos, porque dar estas declaraciones públicas, desacreditando un poco a la que es tu hermana mayor, diciendo, bueno, pues es que el único que es de padre y madre es Luis Enrique. O sea, siento que te lo puedes ahorrar para evitarte problemas, porque ahora ya se deja ver un pleito, que hay un resentimiento entre ellas, ¿no? Sí, yo creo que le sale perfecto lo que dice. Yo creo que sí algo hay en el trasfondo, ¿no? Cuando se hizo la serie de Alejandra, aquí los productores que eran venezolanos, colombianos, colombianos, me preguntaron, oye, Gustavo, ¿tú por qué entrevistas a una hermana pirata de Alejandra? ¿Por qué pirata? Ajá. Dice la tal Silvia Pazquel, esa, lo que tenemos en la serie no aparece, pues no aparece, no sé por qué, pero es su hermana mayor. O sea, lo que pasa es que Silvia Pazquel no dio autorización de que aparecía su personaje en la bioserie de su hermana. O sea, que las cosas están bastante distantes entre ellas desde hace mucho tiempo. A mi hermano Luis Enrique la estoy citando, ¿eh? A Alejandra Guzmán. A mi hermano Luis Enrique lo amo. Y a Silvia, pues, nunca la vi. Está en todo su derecho de contar y de compartir lo que tiene en su corazón. Todo su derecho y nadie le puede discutir que a quién quiere o con quién convivió más. Pero Silvia Pazquel jamás ha hablado así de Alejandra. Y en momentos muy difíciles mejor guarda silencio, no da entrevistas. Yo es que ni la ve, ni la ve, ni creo que ni contacto. Pues que cuando nació Alejandra ya estaba casada Pazquel, ¿no? Ni contacto hay entre ellas. Y Silvia Pazquel también tiene muchos oscuros, ¿no? En su vida. Por ejemplo, ¿quién se casaría con el que fue novio de tu mamá? O sea, Fernando Frade fue pareja de Silvia Pinal muchos años. Terminan y se casa con Silvia Pazquel Fernando Frade. Y yo en una entrevista, la señora Silvia Pinal me dice, Gustavo, ese tema es dolorosísimo para mí, no quiero hablar. Y tengo entendido que antes de ser pareja de Silvia Pinal, que después fue pareja de Silvia Pazquel, primero fue pareja de Silvia Pazquel, ¿estuvo con la señora Pinal? O sea... No.